Música Buenos días, bienvenidos a Radio Suncree, edición Semincree. Empezamos las ediciones desde 2023 desde el Cree Naturávila. En esta edición, el equipo técnico y creativo está formado por los alumnos de Segundo B, de Liescandavera. Segundo A, del IESO Villa de Sotillo. Buenos días, Elvira. Feliz año a todos. Vaya octava edición más emocionante. Nos hemos lanzado a la producción de seis cortos, cuya realización y proyección ha sido muy interesante. Y ya lanzados, completamos la Semincree con la creación de los trailers de las películas con la técnica de stop motion. Con todo esto, ayer tuvimos una tarde de proyecciones y palmarés totalmente memorables. Damos la bienvenida a los representantes de dos de los equipos creativos, Nico y Enara. Aplausos. Buenos días. Buenos días. Nico, vuestro corto, El asesino Wasa, obtuvo la puntuación más alta. ¿Nos puedes hablar un poco de cómo surgió la idea de vuestra película? Bueno, pues la idea se le ocurrió a Fátima de una peli de terror donde había un asesino en Naturávila. Y luego, entre el primer día y el segundo, se nos ocurrió cambiarle el nombre al asesino Wasa. Desde luego que es una idea genial. Enara, hemos querido invitaros al programa ya que vuestra película sufrió unos problemas técnicos y no pudo ser proyectada. Sabemos que habíais hecho un gran trabajo y queremos daros la oportunidad de contarnos un poco qué trabajáis en ella. Nuestro corto se llama Dirección Prohibida y en él contamos la vida de una chica que entra en las drogas. Dentro de un tiempo se rehabilita en un centro y pues termina tratando con chicos jóvenes para pasar de las drogas. Gracias por compartirlo con nosotros. ¿Y qué podéis contar de la fiesta posterior a la Premier? ¿Alguna anécdota? Estuvo súper bien, la música también súper bien y bailamos mucha gente, la verdad, y pues estuvo genial. Un poco a metrallar ojos, las luces, parpadeantes que te dejaban ciego y la música demasiado alta también me explotó un poco el oído. Gracias a los dos por asistir al programa y por vuestros trabajos tan increíbles. A continuación vamos a hablar de Juego de Tomos. Sí, porque dos equipos han tenido que ir mejorando sus estrategias a lo largo de la semana para llegar a la final. Esta semana tenemos dos equipos ganadores, Sonámbula y el chico de Abrigo de Pana. Damos la bienvenida a sus representantes, Leire y Santiago. Tenemos mucha curiosidad por saber qué táctica empleasteis para conseguir vencer el juego. Pues nosotros hicimos un trabajo en equipo, la clave fue la cooperación, nos dividimos el trabajo y estuvimos pensándolo todo. La verdad es que fue todo improvisado, todo espontáneo y bueno, solo ventaja de tener un buen equipo. ¡Fenomenal! Os felicitamos por vuestra victoria. Además, esta semana nos propusieron un reto lector al que encontraron solución Isabel y Leire. Bienvenidas chicas. ¿Nos podéis decir de qué libro se trataba y cómo lo descubristeis? El libro era Asterix y Obelix y los galos. Dijimos, ah, pues vamos a buscar el reto y fuimos a buscar libros y encontramos algo que se parecía mucho a una pista del reto. Y pues estuvimos ahí las dos ojeando, las dos páginas, hasta que... ¡Buen trabajo! Llegó un momento importante para nosotros. Sí, ahora vamos a hacer entrega de unos premios muy especiales en nuestra Semin Crie. Demos un aplauso a nuestras estrellas invitadas, José Antonio y Rosana. Gracias a su disposición y trabajo hemos podido vivir esta experiencia inolvidable. Concedemos el premio al Mejor Actor Protagonista por su implicación durante toda la semana, su música y sus palomitas a... ¡José Antonio! Hacemos entrega también del premio a la Mejor Actriz Revelación por su paciencia. Me llena de orgullo y satisfacción recibir este premio de esta nuestra comunidad, el Crie de Ávila. Muchas gracias. Yo quisiera dar las gracias a las profesoras de aquí y a mis alumnos. Yo creo que también hablo en nombre de Enrique y en general a los alumnos también del otro instituto, que os habéis portado súper bien. Y ahora sí, despedimos esta octava edición de la Semin Crie. La semana que viene estaréis muy bien acompañados con el equipo técnico de... Segundo A de Líes Candavera, segundo C de Líes Villa de Sotillo.